Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Esta es la clase 22 y vamos a ver en esta clase lo que son las funciones de Green, desde el contexto de las funciones de la teoría de Sturlubil y también un poco de teoría de perturbaciones. Entonces, antes de partir con esa clase, les voy a mostrar un matemática que hice el otro día, porque habíamos visto lo que era el método variacional con el operador de Sturlubil, etc. Entonces, por ejemplo, aquí hice un caso súper sencillo. Me puse a inventar, a hacer un problema muy complicado. Entonces, imagínense... No se me alcanza a ver... Me voy a subir un poquito más, porque... Esta cosa debería tener un... Matemática debería tener, no tan... De 50 en 50, algo así, entre medio. Para poder ajustarlo mejor a la... ¿Con el mouse? Ah, ya. Ah, vale. Ya, ya. Qué bueno. Qué bueno saber, porque siempre... O salto de letras grandes a letras chicas y no de intermedias. Ya. Ya, miren. Aquí en este caso, es simplemente lo que puse aquí. Una cuerda de largo pi. Pensando ya en el caso más simple, para que esté todo normalizado bonito. La tensión. Una función constante igual a 1. La... El... Potencial restitutivo igual a 0. Y sigma igual a 1. Esto simplemente sería la ecuación de la cuerda estándar. Sin ningún término extra. Y lo que está acá serían los distintos funcionales. La integral de un medio de... De tau por la derivada al cuadrado de rho. Más b de x, rho cuadrado. Entre 0 y L. Lo mismo el y2. Y básicamente el funcional que era el omega cuadrado. Que dependía de la función rho que pongamos. Y va a estar definido como i1 partido por i2. Evaluado en la función rho. Entonces... Vamos a ver. Vamos a evaluar el nombre mejor. Para así no... Entonces, por ejemplo. Bueno, aquí yo puse el caso de una cuerda estándar. El omega cuadrado de la cuerda... Como estoy comparando con el caso estándar. Y aquí lo que estoy poniendo como función de prueba. Simplemente para mostrar el asunto. El hecho de que... Aquí puse una función de prueba que es 1.9 por x partido por L. Para que cuando x valga 0. La función... Esté bien con la condición de borde. La condición de borde es que en L y en 0. La función tiene que valer 0. El rho. Entonces esta es una función que cumple eso. O sea, siempre todas las funciones de prueba. Tienen que cumplir por lo menos las condiciones de borde. Pero en vez de ponerla en función de seno y coseno. Que sabemos que es la solución. Yo le estoy poniendo que es x partido por L. Y entonces cuando x es 0. Esto vale 0. Elevado a la A. Y la otra parte. La que me asegura la condición de borde. En el extremo igual a L. 1 menos x partido por L. De tal manera que cuando x vale L. Nos queda 1 menos 1 es 0. Y esto vale 0. Entonces lo que tengo acá en el gráfico. Básicamente el valor de referencia. Que nosotros sabemos cuál es el modo fundamental de la cuerda en este caso. Versus el valor de la frecuencia al cuadrado. Variando A entre 0.2 y 4. Simplemente aquí vemos que la curva naranja es como varía el omega al cuadrado. Y vemos claramente que existe un mínimo. Que se parece mucho al valor. Al valor que queremos referenciar. Solamente que aquí estamos. ¿No tengo aquí el resultado? Claro. Aquí cuando yo encuentro el mínimo. Aquí le pongo find minimum omega al cuadrado para F de test. Con 0. A con 0.2 para arriba. Y ya partiendo de 1. Se me blende como valor para que matemática encuentre el mínimo. Nos dice que claro. El omega que él encuentra como mínimo es 1.00317. No es 1. Que debería ser el valor. El mínimo oficial de la ecuación. Porque podemos resolver el problema de estos valores. Y nos dice cuánto vale A. Entonces por ejemplo. Acá en este gráfico yo estoy comparando la curva azul. Si no me equivoco es. Claro. La curva azul. Es la función que nosotros encontramos. Del método variacional. Para el A óptimo. El A que nos da el menor omega. Y la curva naranja sería la solución oficial. La solución del modo. Del modo fundamental. La que sería en este caso. 1 partido por raíz de 2 pi. Seno de pi por x partido por n. Entonces ahí vemos que se asemejan las dos soluciones. No son exactas. No son iguales. Porque claro. Una función cero. Y otra una función. X por 1 menos x cuadrado. Todo eso. O sea. X menos. A la A. Acá por ejemplo. Hice otro ejemplo. En este caso puse la función de prueba. Como 2 por seno de A. X partido por T. Porque así me aseguro. Que cuando x es cero. Vale cero. Y la multipliqué por la función. 1 menos x partido por L. Para asegurarme la. Y aquí de nuevo. Si hago el ejemplo. Ahora el parámetro A va de menos 4 a 4. Lo mismo. Me acerco. Pero. No me. Siempre estoy. Casi. ¿Dónde está el valor? Claro. Por ejemplo. En este caso que está acá. Vamos a poner. ¿Qué pasa si yo pusiese una función. Que no cumple la condición de contorno? Porque esta la cumple para. Para cero. Pero no para L. Entonces aquí hay unas cosas que uno. Uno se da cuenta al tiro. O sea. Se da cuenta en el momento. Cuando uno hace el cálculo. Cuando hace el gráfico. A ver si se reproduce en este caso. Que el omega cuadrado. Podríamos tener un omega cuadrado menor. Que el de referencia en este caso. Por ejemplo acá. Pero claro. La función. Estamos fallando el hecho de que. En pi. Esta curva debería valer ser. Entonces es una cosa importante. En el sentido de que. Uno podría decir. Existen otras funciones. Que tienen un valor de omega cuadrado. Menores. Pero. Siempre hay que tener. Cuidado de. Acercarse al. Al. A las condiciones de voz. Eso es importante. Ya ven. Entonces. ¿Cuál es la gracia de este método? Aquí simplemente puse un parámetro. Porque. O sea como sea. Igual es más complicado que resolver. Imagínense que ahora cambiamos la función. O sea. Por ejemplo. Le damos. Un potencial restitutivo igual a uno. Por. Porque ahora sí. Nuestro valor de referencia. Ya no tiene nada que ver. Porque. No hemos resuelto el problema con. Con la función b igual a uno. Simplemente vamos a ver. Cómo cambian nuestros. Nuestros. Escenarios. Aquí ya. La curva azul ya perdió sentido. Porque esa la solamente valía. Para el caso de la cuerda. Donde sabíamos la solución. Pero sí podemos ver. Cómo cambiaría. O cómo nos podríamos ir acercando. A un omega más. Adecuado. Más bajo. Ahora no sé cuánto se va a tardar aquí. Porque. Sea como sea. Ahora matemática tiene que. Trabajar un poquito más en el. En el cálculo. A ver. Ya primero que nada que. No la puedo integrar. A ver. Vamos a ponerle. Entonces vamos. A hacer algo más. No sé. Vamos a poner más. A ver. Cuando X es cero. Ahí. Ya. Vamos a cambiar la tensión. Con esa condición. Partido por aquí. Definimos. Veamos qué pasa. Se quedó pegado con el otro. Ah. No está. Ahí está. Por ejemplo. Con esta solución. Donde cambiamos la tensión. En un factor pequeñito. Podemos encontrar un valor. Menor. Pero si vamos a tener que empezar a ver. Cuál de todas las posibles funciones. Ya sea. Con distintas parametrizaciones. O lo que sea. Nos vamos a ir acercando. A la solución. Al modo fundamental. De verdad. Del problema. O sea. Me refiero. De que no es un problema. Del punto de vista. Práctico. Ya con matemática. Y jugando un poco. Con las funciones. Con las distintas. Aquí yo solamente tengo. Un parámetro libre. Yo podría poner una expansión. En serie de Fourier. O sea. En los modos. En los modos. Que yo ya sé. Que resuelve la cuerda. Sin ese tabú. 0.1. X partido por L. Y empezar a ajustar. Los coeficientes. Que acompañan. A las funciones trigonométricas. De tal manera. De irme acercando. Al omega cuadrado. Más pequeño. Y así. Un poco. El método. Variacional. En cierta forma. En cierto aspecto. Se parece. Como hacer. Un buen. Un ajuste. Ya eso. Con respecto. A la última clase. Ahora con la clase de hoy. Pues como les dije. Vamos a ver. Lo que es la. El método perturbativo. Las funciones de Green. Y el método perturbativo. Entonces. Aquí. De nuevo. Como estamos entrando. En el mundo. De un poco. La física matemática. Va a ser un poquito más. Puede ser un poquito más pesado. De digerir. Estas últimas dos clases. Porque se ponen. Matemáticamente. Más pesado. Entonces. Consideremos el caso. Vamos a meter esto. Está tapando eso. Eso. Consideremos entonces. El caso de la. ¿Qué pasa si tuviéramos una ecuación de cuerda? General. En el sentido de la. De la ecuación general de la cuerda. Pero. Usualmente nosotros estamos habituados. A ver que esta ecuación de la cuerda. Es igual a cero. En el sentido de que no tiene ninguna fuente. O sumidero de. De perturbación del problema. Entonces. Lo que vamos a tratar de resolver. O lo que vamos a tratar de hablar. Durante este. En este. En este escenario. Es que pasa si la ecuación de cuerda. Está sujeta. A algún tipo de perturbación. Que sea en el tiempo. De forma periódica. En el tiempo. O. En algún punto en específico. De la cuerda en sí mismo. Eso. Si lo pensamos en una cuerda. Podría ser que. Yo tengo. Mi cuerda. Y. Cada cierto tiempo. La estoy. Vibrando. En una cierta forma. Como alguien. Que toca la guitarra. Con el dedo. Si yo tocase con el dedo. Cada un segundo. Le estuviera pegando la cuerda. En la misma posición. Yo estaría. Generando. Del punto de vista matemático. Una ecuación. Inhomogénea. Porque había un término. Que me está. Creando. O en cierta forma. Destruyendo. Perturbación. Esto es. La perturbación U. O sea. Del otro punto de vista. Cuando veamos. Como lo que son. La ecuación de continuidad. Esto sería. Como estar. Agregando materia. O quitando materia. De un medio. Entonces eso. Eso se pondría. A mano. Claro. Eso aparecería. Como un término. Que no depende. De. Que no depende. En sí mismo. De la. De la solución. O sea. Cuando yo pongo. Un término de fuente. Ese término cero. Es ahora. Una función. F de X coma T. Que no depende de U. No es una. No es una fuerza. Condicionada. A la perturbación misma. Sino que es una fuerza. Externa. Entonces. Claro. En esa posición. Habíamos llegado. Haciendo la variación. De la acción. Claro. Igual a cero. Igual a cero. En este caso. Sería. Tu cuerda. Estaría. Sujeta. A una fuerza. Generalizada. Si lo estamos pensando. Como del laranjiano. Y por lo tanto. Claro. Claro. O sea. Solamente. Porque. Cuando tú. Cuando la variación. Es cero. Que son las ecuaciones. Movimiento. Igual a cero. Lo que nos está entregando. Al final. Es cómo se mueve. El sistema. De forma natural. Tú lo dejas evolucionar. Solito. Acá. En este caso. Nosotros estamos. Acá. A cada rapo. Machacando el sistema. Piénsalo. Reseteándolo. Así. Moviéndolo. Afectándolo. Y dejándolo. Dejándolo. Afectándolo. Dejándolo. 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 O sea. Sigue apareciendo. Como una variación de acción. Igual a cero. Simplemente. Que. Va a aparecer un término. Donde. Que corresponde. A la fuerza generalizada. Que va a estar asociado. Dentro de la ecuación. Dejándolo de la granja. Entonces. La granja no cambia. Claro. Claro. Y desde este punto de vista. La ecuación. Nosotros. Cuando poníamos la. La granja no. Simplemente. De la forma estándar. Que era. Bueno. Le voy a poner connotación. Relativista. Perdón. La forma. Que era básicamente. La derivada de t. Cuadrado. La derivada de x. Cuadrado. Más lo que sea. Más. Menos. Bueno. Esto es con un factor. Un medio. Un medio. Con sigma. Sigma. Un medio. K. Un cuadrado. De aquí. En principio. Sale. La ecuación. Igual a cero. Pero formalmente. Aparece. Si uno pusiese aquí. La fórmula f. Acoplada con el u. Nos daría el término. De. De fuerza externa. Que sería. Básicamente. Una. Una relación. Tipo. Fuerza generalizada. Como cuando lo vimos. Con el laranjiano. Sale la relación. Y era con menos f. Exacto. Ya. Entonces. Del punto de vista. Formal. Lo que tenemos. Es una ecuación. Originalmente. Igual a cero. Pero. Qué pasa. Si nosotros. Le agregásemos. Este tipo de. Una fuerza periódica. Que cada cierto tiempo. La va afectando. Y después. Se desconecta. O se conecta. O cosas así. Que es lo que usualmente. Ocurre en cualquier sistema mecánico. Las interacciones. Con los otros objetos. Van a estar afectando. De punto de vista. De una fuerza periódica. O no periódica. Pero fuerzas. Entre distintos sistemas. Ya. Entonces. Si consideramos ese escenario. Vamos a poner una fuerza genérica. Periódica. Simplemente. Por simplicidad. Porque ya sabemos. Que la ecuación de la cuerda. Le gustan las soluciones oscilatorias. Entonces. Para no estar complicando la solución. Vamos a considerar. Que. Nuestra fuerza. Tiene esta siguiente forma. La. La densidad. Simplemente. Para hacerlo más sencillo. Con la expresión. Como la densidad. De una función. Mayor que cero. La podemos usar. Como factor multiplicativo. La forma. Que va a tener la fuerza. El perfil. En x. Y. En este caso. Nosotros vamos a perturbar. El. Al acuerdo. Con una frecuencia. Omega. Que no necesariamente. Una frecuencia. De un modo normal. Simplemente una frecuencia. Que me da la gana. De ponerla. Con el tiempo t. Y una fase. Entonces. Lo que vamos a estar haciendo. Es afectar a la cuerda. Esta vez. Con una frecuencia. Omega. Que no necesariamente. Corresponde a un modo fundamental. Entonces. Ahí se ve. Se va a ver el caso más. Típico. Cuando. Si se acuerdan. En los laboratorios. De mecánica. Cuando tenían el problema. De la cuerda estacionaria. Que. Mientras usted está. En una frecuencia. Que no correspondiese. A una frecuencia. Normal. Su cuerda. Más evidente. Se mantenía así. Y de repente. Cuando. Omega. Era igual. A alguna de las. Modos normales. Por ejemplo. El modo cero. O al modo uno. La cuerda. De repente. Hacía. Entraba en resonancia. Mientras estaba. En una frecuencia. Entre medio. Usualmente. Vibraba. Pero no tenía. Ninguna característica. Apropia. Simplemente. Cuando llegábamos. Al modo resonante. Hacía la. Se estabilizaba. En una forma conocida. Y era una onda estacionaria. Antes. Simplemente. Podría empezar. Que son ondas. Que van y vienen. Y se están. Sufriendo. Interferencias. Constructivos. Destructivos. Eso es lo que. Lo que vamos a ver acá. Esto es lo que sería. Lo que ustedes hacían antes. Con el laboratorio. En los laboratorios de mecánica. Lo que ustedes ponían a mano. Con el parlante. O algo que hacía vibrar la cuerda. Donde ustedes ajustaban el omen. Y la amplitud. De la fuerza. En este caso. La fuerza es en un punto. Entonces sería una delta de Dirac. Pero si ustedes pudieran poner la cuerda. En una posición específica. Y hacerla vibrar. Sería una f de x. Y entonces. Independiente de eso. Independiente de la. De la. Interpretación. O que estemos utilizando como fuerza. En sí. El perfil. Y la frecuencia. Lo que sí es. Tenemos que tratar de ver. Cómo podríamos resolver. Este tipo de ecuaciones. Diferenciales parciales. En este escenario. Entonces por ejemplo. Una forma. Sería asumir que. Como primera aproximación. Asumir que la solución. Tiene la forma. De nuestra fuerza. De tal manera que. Si nosotros. Lo agregásemos. A nuestro sistema. Básicamente. Bueno perdón. Que tiene la. Que la solución. Tiene por lo menos. La parte temporal. De la fuerza. Y la función. Rho. Que va a ser. La solución. De la ecuación. De la parte de Sturlubil. En tal manera. Que si nosotros. Agregamos esta u. Y la introducimos. En nuestra ecuación. De Sturlubil. Lo que vamos a obtener. Primero que la parte temporal. Solamente va a afectar. A esto que está acá. Y de aquí va a salir. La omega 4. Bueno. Hagámoslo de un viaje. Porque no. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo. Una página nueva. Entonces. Si nosotros suponemos que. Ahí está. Si nosotros suponemos que. Es un rho. Por el coseno de. Omega t. Más fi. O si quieren esto lo llamamos. G de t. O sería el g de t. Básicamente lo que estaríamos resolviendo. Metiendo acá. Sería. Nos daría sigma. Sigma por rho. Por la segunda derivada de g. O g dos puntos. Menos. Nos quedaría de x. Tau. Rho. Y aquí. Pínimo. Y aquí aparecería g. Nada. Más. V. Rho. G. Igual. Sigma. F. Por g. Si nos damos cuenta. En este caso. Como la segunda derivada de g. Es básicamente. Menos. Omega cuadrado por g. Los g se nos van a cancelar. Esta cosa nos queda como. Menos. Omega cuadrado. Sigma. Rho. G. Menos. D. Tau. G prima. Va. Rho prima. G. Más. Rho. B. Rho. G. Igual. Sigma. F. G. Todos los g los podemos sacar. Y básicamente nos queda una ecuación. Que solo depende de x. Porque. Aquí está x. Aquí está x. Bueno. Estas son derivadas que dependen de x. En v está x. En rho está x. Sigma x. Y f en x. Todo lo que es g. Toda la parte temporal. Para este tipo de fuerzas. Donde. Cumple que la segunda derivada. Es igual a menos omega por la función. Por eso. Está puesta a mano. Si no tendríamos que resolver el problema para la parte espacial. Temporal también. Lo que vamos a obtener. Es básicamente esta forma que está acá. Que tenemos. Una ecuación. Que sería la ecuación de Sturlubil. Igual. Sigma por f. Más el término este que nos salió de la parte temporal. Entonces básicamente lo que tenemos acá. Es un problema. Similar al caso. Homogéneo. Pero. Con su pequeña diferencia. Lo que tenemos acá. El L0. Sería la solución. La ecuación de Sturlubil. Estándar. Que es esto que está acá. Que es la que estábamos viendo en la clase anterior. Y estábamos viendo cómo sacarle el método variacional. Etcétera. 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 Y todo esto. Que está en este lado de la ecuación. Viene por el hecho de. Primero. Que existe una perturbación. Una fuerza periódica. Coseno de omega t. Y por otro lado. El perfil de la fuerza. Cómo está actuando en cada uno de los puntos. Que sería el f de x. Entonces ahora nuestro. Nos vamos a tratar de centrar. En resolver este problema que está acá. El de la ecuación de Sturlubil. Homogéneo. Menos este omega cuadrado. Sigma. Rho. Igual a sigma por f. Y entonces para esto. Existen. Una suerte. O. Unos métodos. Y que a su vez son teorías matemáticas. Y que todavía están en líneas de investigación. Donde uno de los métodos más utilizados. O por lo menos que tiene harta interpretación física. En el sentido de las teorías físicas que se analizan. Son lo que se conocen las funciones de Green. Las funciones de Green en principio. Del punto de vista más inocente. La función de Green. Si nosotros tenemos una ecuación de movimiento. Una ecuación de movimiento. Y nosotros la hacemos actuar sobre la función de Green. Esa función de. El actuar sobre esto. Nos debería entregar lo que sería una delta de Dirac. Y lo que equivaldría a una carga puntual. La delta de Dirac sería en espacio. Y una delta de Dirac en tiempo. Carga puntual. Puntual. Espacio. Y tiempo. De tal manera que cuando uno. Usualmente piensa en funciones de Green. Piensa cómo se comporta un sistema físico. Frente. A un objeto que genera. Lo que esté describiendo la ecuación de movimiento. Por ejemplo el caso del potencial electromagnético. Si yo pongo una carga puntual. El potencial electromagnético. Que se genera a partir de. Una carga puntual. Sería la función de Green. Para el caso electromagnético. En el caso más trivial. Si nosotros estamos. Tenemos la ecuación de Poisson. O la ecuación de Laplace. Con una carga puntual. Y ya sabemos que eso sale. El potencial colombiano. De Coulomb. Uno partido por R. Uno partido por R. Por las constantes electromagnéticas. Eso es la función de Green. Del problema electromagnético. Y tiene una característica particular. Las funciones de Green. Que. Si nosotros hacemos la convolución. O sea. Integramos. La distribución de carga. Por la función de Green. En todos los puntos. Donde exista carga. Obtenemos. La solución. Para. El campo. O el potencial. Generado por una. Un continuo de carga. Que están distribuidos en el espacio. A través de la integración. Sumando las pequeñas contribuciones. Cada pedacito de carga puntual. Eso es básicamente. Una función de Green. Desde el punto de vista. Más directo. Matemáticamente. Tiene toda una complejidad. Y rigurosidad. Que claramente. A veces uno no la. No se centra tanto en esto. Pero. Vamos a ir poco a poco. Construyendo. Y como podemos. De forma sistemática. También construir una función de Green. Cuando. La ecuación. Que necesitamos. No la conocemos bien. Entonces. Por un lado. Con las funciones de Green. O por lo menos. Cuando lo vimos en su momento. La ecuación de Sturlubin. El L0. Pensemos que. Tenemos la solución. En cuanto a sus modos normales. Y frecuencias. Problemas de autovalores. O sea. De autofunciones. Y de autovalores. En el sentido de que. Supongamos. Que conocemos. Las funciones. Rho sub n. Y también. Las funciones. Omega. Cuadrado. De n. Para acá. Vamos. Las frecuencias fundamentales. Si esto fuese. El caso. Genérico. Donde. V vale cero. Y esto fuese. Constante. Y eso. Constante. Nosotros estaríamos resolviendo. El problema de una cuerda. Y los modos normales. Y sus frecuencias. Son conocidos. Serían los senos. Senos de pi. X. L por n. Y lo mismo con eso. Que sería con. El. Que era. Claro. Era. Pi partido por n. Por l. Con. Cuadrado. Entonces. En ese sentido. Nosotros sabemos. Cómo son las frecuencias fundamentales. Y también. Los modos normales. Partamos con esa suposición. Las conocemos. Por otro lado. Lo bueno de conocer. Los modos normales. Es que nosotros. Sabemos que. La solución. De la parte. Inhomogénea. En principio. Va a poder siempre ser escrita. Como una combinación lineal. De los modos normales. Aquí el Rho. Se refiere al Rho. De. De esa solución. Que resuelve el problema. Inhomogéneo. Entonces. Estamos subiendo. Bueno. Nosotros sabemos. Que el operador. De Stunlubil. Tiene funciones. Que son. Tiene las autofunciones. Con sus autovalores. Bien conocidas. Entonces. Por las relaciones. Que habíamos visto. En su momento. De completitud. Y de ortogonalidad. Yo sé. Que cualquier función. La voy a poder descomponer. Con una combinación lineal. De estos modos normales. Ahora. Que vamos a poder hacer eso. Con esta solución. Que está acá. Reemplazarla. En. Nuestro problema. Que está. En nuestra ecuación. Que está. En este sentido. Porque nosotros. Sabemos que. Si nosotros. Agarramos. Esa solución. Que. Rho grande aquí. Si nosotros agarramos. Esa ecuación. Y a esa ecuación. Decimos que. Decimos que. Rho de x. Es la suma. De los. A sub n. Rho sub n. Y la meto. En este caso. Yo sé que. Eh. El e cero. Actuando sobre. Rho. En este caso. Va a ser. Eh. El e cero. Actuando sobre. Cada uno de sus modos normales. Y sabemos que los modos normales. De esta cosa. Van a ser. Básicamente. La sumatoria. De los. A sub n. De los. Omega cuadrado. Rho sub n. Por otro lado. Lo que está acá. Es la sumatoria simple. Y por otro lado. Tenemos ese término. Que tenemos que ver. Cómo se comporta. El e cero. Que también lo vamos a poder. Descomponer. Como una combinación lineal. De modos normales. De tal manera que. Eh. Lo que. Vamos a obtener primero. Va a ser una diferencia. Entre la frecuencia. De esto que está acá. Porque. Imagínense ahora que los juntamos todos. S menos. Omega cuadrado. Sigma. Rho. Entonces por este lado. Ya habíamos visto que sale la suma. De a sub n. Omega n cuadrado. Rho sub n. Menos. Omega cuadrado. Sigma. Eh. Eh. Perdón. Eh. La suma. De los. A sub n. Rho sub n. Entonces podemos. Eh. Juntarlos. Ambos. Y nos va a quedar un término que depende como. Omega n cuadrado. Menos. Omega cuadrado. Y todo eso con. Aquí creo que me falta un sigma. Ah sí. Porque dentro del L0. Hay un sigma. Eh. Y nos va a quedar la sumatoria de esa forma. Igual a sigma. F de x. Por eso. Uh-huh. Me perdí. Eh. En la parte. El disco. Va. El Rho. Es. Sumatoria. Sub n. Y luego aplicó. El L0. Claro. Y porque es igual a. El L0 sobre el Rho es. Este que está acá. Ah ya. Sí. Perdón. Ya. Una de las cosas que sabemos que. Si L0. Por el problema de autovalores. Si L0. Actúa sobre un modo normal. Nos va a tirar. Omega cuadrado. Sigma. Rho n. Entonces. L0. Actuando sobre un Rho n. Es. Omega cuadrado n. Sigma. Rho sub n. Entonces cuando el L0. Actúe sobre Rho. Básicamente el L0. Actuando sobre la sumatoria. De los. Eh. A sub n. Rho sub n. Pasa adentro. Básicamente. Entonces. El A. Una constante. No se ve afectada por el operador. Y nos queda. L0. Rho sub n. Y eso. Sabemos que es lo que está acá. Entonces básicamente. Esto nos queda la sumatoria de. A sub n. Omega n cuadrado. Sigma. Rho sub n. Entonces. Claro. Eso. Eso que está ahí. Menos. El omega cuadrado. Donde el omega. El omega de la fuerza. Que nosotros ponemos a mano. De la fuerza periódica. Si lo consideramos. Esto nos queda por un lado. Nos queda la sumatoria de. A sub n. Omega sub n. Sigma. Rho sub n. Y el otro lado nos queda. Menos omega cuadrado. Sigma. Y el Rho al final también es una suma. De. A sub n. Rho sub n. Entonces si lo agrupamos por modo normal. Esto nos queda una gran sumatoria. De. A sub n. Omega n cuadrado. Bueno el A lo puedo sacar fuera de hecho. Menos. Omega cuadrado. Ahí la separación. Sigma. A sub n. Rho sub n. Y eso tiene que ser igual a lo. A sigma. De f. De x. Entonces. Si nos damos cuenta. Aquí tenemos que. Ya no hemos. Hemos resuelto. Hemos avanzado. Hacia la solución. En parte. Porque. Primero que nada. Tenemos que determinar. Cuánto valen los C sub n. Que esa es la. La gran pregunta. Si yo sé cuánto valen los C sub n. Yo sé cuál es la solución. Entonces tenemos que ver. Cómo relacionamos. Esta expansión. Esta serie. Con. El otro lado. De nuestra solución. En parte. Ya sabemos que. Si una función f. En el espacio. Donde queremos resolver. La vamos a poder también. Expandir en términos de. Modos normales. Entonces. Acá. Es donde. Se complica. Un poquito el asunto. Y donde. Aparece tal vez. Fórmulas. Que han visto. En mecánica cuántica. Cuando se ve. Antes de ver la teoría de perturbaciones. Se ve algo de. Funciones de green. En cierto. A cierto nivel. Ya. Entonces. Si nosotros tenemos. Va. Si nosotros tenemos que. Esto que está acá. Otra. Página. Digámoslo. Vamos a escribir bien. Eso. Ómega n cuadrado. Menos. Ómega cuadrado. A sub n. Sigma. Rho sub n. Igual. Sigma f. Yo sé que. Yo puedo. Integrar entre. En el medio. No sé. Cero a l. Por la función. Rho. M. Conjugado. Depende como esté el modo. Si nos lo integramos esto. Así. Dx. Sigma dx. Lo que yo voy a obtener. Por este lado. Van a ser deltas de Kronecker. Porque. Todos estos términos son constantes. Tal vez es sigma no. Perdón. Es sigma no ahí. Todos estos términos son constantes. Ya que. Yo sé que. Rho sub n. Rho sub n. Sigma. Dx. Es por la ortonormalidad. Que tienen. Las autofunciones. Del operador. Del Sturlubin. Entonces. Básicamente. Lo que tengo en este lado. Simplemente van a ser. Cosas con m. Rho sub m. Menos. Omega cuadrado. A sub m. Sigma. No. El sigma desaparece. Perdón. Y al otro lado. Vamos a tener. Básicamente. La integral de. Rho sub m. Sigma. Dx. Divido por. Esto que está acá. Y yo podría. Determinar de esta forma. Cómo es la. Los coeficientes. De mi función. Que resuelve el problema. Cuál es la gracia de esto. O cuál es. Que esto. Si se acuerdan. Lo vamos. Vamos a utilizar. Como nomenclatura. De mecánica cuántica. O sería. Como la proyección. De. De los distintos. Estados. De equivalente. A mecánica cuántica. Cuando ustedes hacían. Cuando decían. Que tenían. Estado. I. Con estado. J. Que era básicamente. Fi de i. Conjugado. Por fi de j. De x. Es la misma idea. Simplemente para que. Si no. Nos vamos a llenar de integral. Y no vamos a poder. Entender lo que está pasando acá. Entonces básicamente. Los coeficientes. De nuestra expansión. Vienen dados por. Estos términos. Que son. 1 partido por. Omega m. Menos. Omega cuadrado. La integral. Que es básicamente. El producto punto. Como lo querán ver. De la. En el espacio. De funciones. Partido por eso que está acá. Entonces. Básicamente. Nosotros. Sabiendo cuánto vale f. Sabiendo los modos normales. Que en cierto aspecto. Sería. Empezar a integrar. De forma consistente. Ir. Calculando los coeficientes. De tal manera que. La expansión final. La solución de nuestro problema. Viene siendo. En forma de serie. Viene siendo. Estos términos. Que son los productos punto. Entre las. Funciones normales. Por la función externa. Partido por. Omega cuadrado. Menos. O sea. Omega n. Cuadrado. Menos. Omega cuadrado. Donde. Omega cuadrado. Viene siendo. Nuestra frecuencia. De la apertura. De la fuerza periódica. Lo que es externo. A nuestro sistema. Cada una de esas. Multiplicado por. Como esto que está acá. Viene siendo. Básicamente. Los coeficientes. Multiplicado por su. Modo normal. Queda interesante eso. Y en. Bueno. Notación de mecánica cuántica. Sería lo mismo. Pero con. Con. Quedas. ¿Qué cosa interesante. Primero. Desde este punto de vista. Si nosotros. Si la frecuencia. Fundada. La frecuencia. De nuestro. De nuestra perturbación. Se iguala. Con alguna de las frecuencias. Normales. Esta cosa explota. O sea. Es infinito. O sea. Tampoco se hace tan infinito. Porque el término de arriba. Se encarga de. De no hacerlo explotar. Está. El producto punto que está acá. Pero sí. Lo que sí vamos a obtener. El efecto. Cuando. En el caso de la cuerda. En el laboratorio mecánico. Ustedes tenían que. Cuando llegan a la frecuencia. Fundamental. Entra en resonancia. Y esto se puede ver. En este contexto. Como. Este término. El que explota. Hace que tu función sea. 100% un modo normal. Que la única. Que es. Que no es cero. Es la que es 100% un modo normal. Y se. Se puede apreciar. Matemáticamente. Qué es lo que le está pasando. A un sistema. Cuando entramos en resonancia. ¿Qué otra cosa importante acá? Bueno. La notación mecánica cuántica. Que aquí. En este caso. No la vamos a. Simplemente. Para que hagan. Alguna analogía. Con lo que han visto. En el curso. Entonces. En principio. Esto que está acá. Lo que va a estar acompañando. A nuestros términos. Imagínense. Que ahora tenemos. Infinitos modos normales. Le vamos a estar asociando. Lo que se llama. La función de Green. Entonces. En este caso. En este caso. En el caso más. Genérico. Que tal vez. Ustedes. Visto. Con el que les comentaba. El caso del potencial colombiano. Nosotros vamos a poder escribir. Que toda solución. De un sistema. Inhomogéneo. Va a poder ser escrito. Como la integral. De este objeto. Que le vamos a llamar. La función de Green. En función de. La frecuencia externa. Por la fuerza. El perfil. Espacial. De la fuerza externa. Sigma y Dei. Donde en este caso. En nuestro escenario. La función de Green. Discreta en este caso. Porque tenemos. N modos fundamentales. Viene siendo la sumatoria. El Ketbra. Del modo normal. Ómega N menos. Ómega cuadrado. De tal manera. Que si yo lo aplico. Sobre. La función F. Obtengo esto que está acá. Ya. Eso. En notación. De nuestro cálculo. Vendría siendo. Esto que está acá. Ahora vamos a hacer. La relación directa. Para que no nos perdamos. Entonces. Nosotros tenemos que. Rho. De X. La solución. Es la suma. De. Bueno. Rho de M. F. Ómega. Bueno. Perdón. Rho de N. Ómega cuadrado. Menos. Ómega cuadrado. Rho de N. Ya. Y yo le estoy hablando. De que existen las funciones de Green. De tal forma que. Una solución. Yo la voy a poder escribir. Como la integral de. Una función de Green. Por F. De X. Sigma. Dando vuelta siempre. X. Lo que sea. Entonces. Si nos damos cuenta. Dentro. De esta expresión. Tenemos la integral. De nuestra expresión. De lo que nosotros vamos a llamar. Función de Green. O sea. Si esto yo lo expandiese. Así. Los términos. Sería la integral. De Rho de N. F. Sigma. De X. Partido por. Omega N cuadrado. Menos. Omega cuadrado. Rho de N. Y aquí me doy cuenta que. En este término. En este objeto. Yo podría intercambiar. Lo que sería la sumatoria. Con. La función. Digamos. Perdón. Para no complicar el asunto. Esto lo vamos a integrar en Y. Y esto en X. Aquí como está integrado. Por eso le cambio el nombre. Esto es Y. 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 Puedo intercambiar. Lo que sería la sumatoria. De la integral. Ok. La integral. De la sumatoria. De Rho. N. De Y. F. De Y. Sigma. Y puedo aquí introducir. El. Rho. N. De X. De Y. Partido por esta función. Omega. Omega N cuadrado. Menos omega cuadrado. Y aquí. Reagrupando los términos. Que solo dependen de Rho. Y quitando todo lo que es F. Fuera de nuestro objeto. Tenemos la integral. De la sumatoria. De Rho. N. De Y. Por Rho. N. De X. Partido por. Omega N. Menos. Omega cuadrado. Sigma. F. De X. Y esto que está acá. Entraría en nuestra descripción. De lo que llamaríamos función de Green. Entonces eso identificamos. Y lo llamamos función de Green. Ese objeto. Integrado sobre un sigma F. Donde F puede ser cualquier función. Nos va a entregar la solución de nuestro problema. Ahora. Calcular la función de Green. En algunos casos es más sencillo. En el caso del. En el electromagnetismo. La función de Green. Se transforma en. En la función. Del potencial de Coulomb. Y en otros casos. Claramente. El caso más genérico. Sería. Hacer esta serie infinita. Sumando. Multiplicando. Por todos los modos normales. Dividiéndolo por. Omega cuadrado. Menos omega cuadrado. O sea. Omega cuadrado N. Menos omega. Esto también aparece. Tal vez los que hicieron. En el semestre pasado. El año pasado. Cuántica avanzada. Le apareció. En algunos aspectos. Cuando se hablaba. Del propagador. De una partícula. Que aparecía como. Uno partido por. El momento al cuadrado. Menos la masa al cuadrado. Si. En mecánica cuántica. O en teoría cuántica de campo. Las funciones de Green. Están asociadas. A los propagadores. O como las. Las partículas. Virtuales. Se mueven. A través del espacio. Ya. Entonces. Esta función de Green. En sí. Que ya tenemos. Una forma genérica. Sabemos los modos normales. Uno un modo normal en X. Otro modo normal en Y. Partido por estos. Frecuencias fundamentales. Menos la frecuencia externa. Va a tener una característica particular. Primero. Que las funciones de Green. Son simétricas. Yo voy a intercambiar. X con Y. Y obtengo la misma función de Green. Y por otro lado. Si es que yo la aplico. A nuestra ecuación. Inhomogénea. Yo lo que voy a obtener. Como resultado. Es la delta de Dirac. O sea. Cuando yo aplique esta función de Green. Sobre L0. Menos omega cuadrado. Sigma. Obtengo. La delta de Dirac. Y eso. Y eso se obtiene básicamente. En el sentido de. Lo que tenemos acá. Como básicamente. Rho. Es la integral de G por F. Básicamente. Si yo intercambio F. Por la delta de Dirac. Rho va a darnos directamente G. Eso es como la. O sea. Esto que está acá. Si yo intercambio F. De Y. Como delta. De Y. Menos Z. Por ejemplo. Para darle un valor. Bonito. Cuando integremos sobre Y. Esto nos va a decir. Z acá. Y lo que va a hacer. Es que la función de. De Rho de X. Va a ser. Solamente la función de Green. X coma Z. Donde Z es una constante. Ya. No es una. Una. Una variable. Entonces. En ese escenario. Nosotros podemos decir que. Básicamente. La función de Green. Es la solución de nuestro problema. Cuando tenemos. Que la fuerza. O el perfil de fuerza espacial. Es una delta de Dirac. Entonces. Y de ahí sale también. Lo que les comentaba. Que son las cargas puntuales. Y uno habla de. El potencial de Coulomb. En el caso electromagnético. O. En la ecuación de calor. También. Cuando tenemos. Una fuente puntual de calor. Como. Como responde. El sistema. Es lo que se le conoce. Como función de Green. Ya. Eso. Para que sepan también. Si es que tienen alguna vez. Algún problema. Que resolver. De un sistema. Que no pueden resolver. Analíticamente. El método Green. Que al ser una expansión. En serie. Eventualmente. Va a converger. Y van a tener una solución. No quiere decir. Que sea rápido. O si lo están haciendo en numérica. No va a significar. Que sea. 100% convergente. A pocos términos. Pero en general. Les presenta. Una forma. De tratar. De resolver un problema. De una forma más consistente. Entonces. Ahora vamos a pasar. Básicamente. A lo que es la teoría de perturbaciones. Porque en estas últimas dos clases. Van a ser como. Tópicos. Asociados con la ecuación de Sturneville. Entonces. Imagínense. Que tienen un sistema. Donde. El problema. Difícil de resolver. Porque. El problema. En general. No tiene. Solución. Analítica. Directa. Entonces. Lo que vamos a hacer. O cuál es la idea detrás. Es tratar de simplificar el problema. A. A una solución. Que esté. Muy cercana. O relativamente cercana. Al problema que queremos resolver. Y después. Vamos a hacer pequeñas perturbaciones. O sea. Nos vamos a empezar a. A. Doblar de poquitito. De tal manera. De acercarnos. Literativamente. A la solución final. A la solución del problema complicado. Entonces. Por ejemplo. Este es el problema que queremos resolver. Tenemos. El problema. Con el tau. Como función de x. La función restitutiva. La función de x. Y tenemos este otro término. Epsilon. Nu de x. Que es lo que hace. Que la función. Sea. Imposible de resolver. Porque es el problema. Complicado de resolver. Lo que sí sabemos. Y especialmente. Suponiendo que sí sabemos. Es que. Sabemos resolver problemas. Sin este término. De tal manera que. Yo voy a poder tener. Las funciones normales. Y sus modos normales. Las frecuencias normales. Del sistema. Cuando no está presente. El término. Épsilon. Y ahora. Lo que vamos a tratar de. Lo que vamos a ver. Es cómo nos podemos ir acercando. A la solución de acá arriba. Partiendo. De la solución conocida. Y eso es lo que se conoce. En general. Como teoría de perturbaciones. Necesitamos estar. En una zona. Donde estamos. Bastante cercanas. Al problema original. Y ir viendo. Y ir viendo poco a poco. Cómo nos juntamos. Entonces. En ese sentido. Siempre vamos a poder ver. El tema de teoría de perturbaciones. Cómo. Tenemos la solución. De la ecuación de Sturm-Lubil. Homogénea. O sea. Los modos normales. El sistema de autofunciones. Y auto. Y autovalores. De la ecuación de Sturm-Lubil. Y. El hecho de que existe la perturbación. Nosotros vamos a poder introducir. La perturbación. Como otro operador. Modulado por un Epsilon. Donde Epsilon. Es un factor. De pequeñez. Ya. Entonces. Queremos ver. Sabiendo esto. Cómo. Esta información. Nos ayuda a resolver. El problema. Complicado. Que es con el Epsilon. Bien. Entonces. Aquí simplemente. Nos acordamos. De las funciones de Green. De nuevo. Porque lo bueno. De las funciones de Green. De que son suficientemente. Robustas. Para resolver el problema. Entonces. Imagínense. Que el operador. Que antes era. L0. Más. L1. Actuando sobre nuestros términos. Que teníamos acá. Rob. Y al otro. Teníamos. Omega cuadrado. Sigma. Sigma. Muevo los términos. Que están. Omega cuadrado. Sigma. Rob. Los mando para un lado. Y el L1. Lo mando para el otro. Y lo que voy a obtener. Es. Esta siguiente ecuación. Donde. El. Operador. Que nos genera el problema. Está en el lado derecho. Entonces. Podría utilizar. Acordándome. Lo que vi. En su momento. De la. Lo que acabamos de ver. De la. Función de Green. Es que yo sé. Si aquí tengo una función. F. F. Eh. Yo básicamente. Esa función. F. Hago la integral. De la función de Green. Con respecto a esa función. F. Y obtengo la solución. Acá. Podemos hacer el mismo truco. Salvo que nos metemos. En un problema no lineal. Porque si metemos. Esta función. La integramos. Como si fuera la función. Sigma. F. Eh. Tendríamos. Que nuestra solución. Depende. De la integral. De la función de Green. Con el operador. Este L1. Actuando sobre la. 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 La solución. Nos centramos en un problema. De pisarnos la cola. Eso sería un problema no lineal. Pero. Si podemos hacer una expansión. De tal manera. Que vamos. Vamos a poner. Bueno. Esta es la solución. A una iteración anterior. La metemos acá. Y conocemos el ro. Futuro. De la siguiente iteración. Después este ro. Lo volvemos a meter en la ecuación. Y este sería el nuevo ro. Y así vamos a empezar a tener. Como integrales. De integrales. De integrales. De integrales. Pero. Poco a poco. Y esperando. Que la serie. De integral. Trae integral. Trae integral. Vaya convergiendo. A la solución. Complicada. A la solución del problema. Con L1. Con epsilon. Igual a 1. Entonces vamos a ir viendo. Poco a poco. Como este proceso iterativo. Se empieza a generar. Por un lado. Tenemos siempre. Nuestro. Gran amigo. La función de Green. Y la vamos a introducir. Sobre nuestro sistema. Que queremos resolver. Que la solución. Depende de la integral. De la función de Green. Por. El operador. Sturlubil 1. O el operador. Perturbativo. Digamos. Actuando sobre Rho. Y esto que está acá. Y el resto que es el peso. Asociado a la densidad. Entonces una de las cosas importantes. Es que. La función de Green. Hacer una sumatoria convergente. Con la integral. Que también esperamos. De que sea convergente. Vamos a poder intercambiarla. Sacar la sumatoria afuera. De tal manera que. Lo que. Tenemos que. Y separar las cosas. Que dependen de X. De las que dependen de Y. De tal manera. Que lo que tenemos acá. Es una integral. Que solo depende de Y. Que es. La función. Rho sub n. De Y. El operador L1. Por Rho sub i. Por. Sigma. Por i. Y esto en principio. Si lo vemos objetivamente. Es una función. De un modo normal. Y todo esto. Sería el coeficiente. Que acompaña. Con el signo menos. Que acompaña la expansión. De nuevo. Rho de X. Va a ser una sumatoria. Una expansión. En autofunciones. Del operador de Sturlubil. L0. Eso es una cosa. Que aquí. En este punto. Lo vamos a usar siempre. De que. Como tenemos un espacio de funciones. Todas las funciones. Por lo menos que. Que sean. Continuas. Diferenciables. Etcétera. Etcétera. Van a poder ser escritas. Como una serie. Y esa serie. Va a converger. A una combinación lineal. De autofunciones. Entonces. Vamos a tener esto. Entonces podemos empezar a ver. A tratar de calcular. Cada uno de los términos. Uno por uno. ¿Qué va a pasar acá? Partimos con el término C. Si consideramos. Que el término K. Es igual a uno. Partimos con el primer término. Eso significa que. Eso que está ahí. Con el signo menos. Cuando N igual K. Y lo vamos a igualar. Igual a uno. Porque aquí tenemos que empezar. De algún punto. Vamos a tener la siguiente integral. Que es la diferencia de las frecuencias. La frecuencia externa. Menos la frecuencia. K décima al cuadrado. Va a ser la integral de. Rho K. Por L. Rho. Sigma. Por Y. Y eso es simplemente. Replazar. Lo que. Lo que estábamos viendo. Ahora bien. El hecho que. Nuestra función. Depende. De. Rho sub K. Porque aquí tenemos un uno. Más. El resto de la función. A donde. N es distinto de K. C sub N. Rho sub N. Vamos a obtener esto. Que está acá. Es decir. Que la solución final. O la solución que nos acercamos. Va a ser. Nuestra función. Modo normal. De pivote. Por la que nos vamos a partir. Con que tiene peso uno. Más. Esta contribución que está acá. Donde las contribuciones. De los. Restos de los términos. Donde aparte. Necesitamos que. Satisfacer. Esta otra ecuación que está acá. Que. Omega al cuadrado. Menos omega al cuadrado. Integral. Obtenemos esto que está aquí. Entonces. Una cosa importante. Que. Volvemos a. En el sentido que nos ayuda a mantener el control de la solución. Es el hecho de que. Si el operador L1. Se va a cero. L1 se va a cero. Necesitamos que pasen dos cosas. Primero que Rho. Se vaya a Rho K. Porque el L1 va a ser cero. Entonces todo esto desaparece. Entonces es cero. Y por otro lado. Necesitamos para que esto. Como esto va a ser cero. La frecuencia. Externa. Va a tener que converger. A un omega K. O sea. Si quitamos. Imagínense que nosotros resolvemos el problema. Tenemos el problema fácil de resolver. Y como el problema difícil de resolver. Es simplemente ese factor L1. Que lo perturba. Si ese factor L1 lo hacemos cero. Las dos soluciones deberían converger. Y eso es un test. Es una prueba de. ¿Cómo se llama? De que no estamos. Teniendo comportamiento no deseado. Simplemente sabemos que si ese parámetro. De pequeñe lo hacemos cero. Volvemos a la solución fácil. Y si lo hacemos distinto de cero. Deberíamos empezar a recorrer. Estas soluciones más complicadas. Cuando dice que omega cuadrado. Se va a omega sub K cuadrado. En la primera ecuación. Sale una división por cero. Claro. ¿Cómo se arregla eso? Esto básicamente es porque esto es más. No. Cuando omega se va a omega K. Pero aquí K es distinto de N. Entonces aquí siempre. Lo de arriba gana. La integral gana a lo de abajo. Sí. Por eso es lo que. Una de las cosas importantes. Es partir de un pivote conocido. Asumir que ese pivote vale uno. Tiene coeficiente uno. Y de ahí procede. Entonces ya sabemos que cuando pasa eso. Que el L es cero. Entonces este término se va a cero. Este término no explota. Y este término. Como se va a cero. El otro obliga a que. Se haga omega K. Para que funcione. Para que sea consistente. Ya. Entonces. Ahora sí. Vamos a darle. A desenmascarar el operador. L1. Recuerden que L1. Es. Epsilon nu. Entonces lo vamos a introducir. En nuestro sistema. Ahora vamos a tener. Que esta diferencia de frecuencia. Va a ser. Epsilon. La integral. De. Roca. Nu. Ro. Sigma. Y. Y. También. Lo mismo con. En el otro caso. Epsilon. Rho. N. Nuh. Rho. Sigma. Y. Y. Posteriormente. Como. Asumiendo que K es fijo. Claro. Aquí tuvimos que. Escoger algún valor. K es un valor fijo. No lo vamos a tocar. No lo vamos a mover. Sino que va a ser nuestra función de pivote. De la cual nosotros vamos a construir la función final. Y una de las cosas interesantes. Es que. A su vez. Esta función ro. La podemos. Reexpresar. Como una combinación. Recuerden que ro. Estamos haciendo la suposición. Que tiene una combinación lineal. De funciones y autofunciones. La vamos a reexpresar. Como una combinación de autofunciones. Entonces eso. Si lo metemos de acá. Nos va a quedar. La integral. Aquí donde se. Esta es la de la teoría de hiperturbaciones. Es súper bonita. Pero a su vez. Es un. Descalabro de expresiones. Entonces. Tenemos esto. Ro. N. Nu. Ro. Sigma. De griega. Ro. C. N. O en este C. Para tener el mismo. C. K. Ya le vamos a poner aquí. C. K. Ro. K. Sumatoria. Básicamente. Sacamos la sumatoria afuera. Y lo que nos va a quedar es. Ro. N. Nu. Bueno. C. Sub. K. Ro. Sub. K. Sigma. De nu. Ya. Y ese término que está acá. Es básicamente. Estamos haciendo un sándwich. Entre. Básicamente. Estamos haciendo el valor esperado. Como en mecánica cuántica. Entre el estado. N. Y el elemento K. Porque están. Multiplicados por los factores. C sub. C sub K. Ya. Simplemente. Estamos haciendo esa suposición. De tal manera que. A primer orden. A orden épsilon. El primer término va a ser esta forma que está acá. Después van a ir sin los cuadrados. Porque sea como sea. Esta cosa va a empezar a generar una serie. Bien. Y bien. No se conoce también como expansión regular. Pues sí. Pues es otro nombre alternativo. Se le llama terreno de perturbaciones. Porque como el epsilon es pequeño. Dice. Bueno. Si el epsilon es lo suficientemente pequeño. Me voy a acercar lo suficientemente bien. A la solución complicada. Pero pues sí. Puede una expansión regular. En principio nosotros cuando hicimos el cálculo variacional. Y encontramos las ecuaciones de Euler y Lagrange. Hicimos también una expansión. En un parámetro de pequeñez. Para darnos cuenta que. Para que convergese. Ese término tiene que ser cero. Etcétera. Etcétera. En cierta forma. Es la misma idea. Entonces. ¿Cuál es la cosa importante acá? Primero que nada. R. Son las funciones que conocemos. Porque son los modos normales. K. También son los modos normales que conocemos. NU. Es la función. De perturbación. Y todos estos términos que están acá. Son funciones conocidas. Y estamos encontrando. La solución. Desconocida. La solución complicada. Entonces en cierto aspecto. Nosotros lo que estamos obteniendo. Es una aproximación. En base. A un problema. Conocido. Y esto es lo que uno puede hacer. Por ejemplo. Cuando uno tiene. Que la solución de Sturlubil. Está asociada por ejemplo. A un acelerador armónico. Pero el problema que quiere resolver. Un problema. Que es como un acelerador armónico. Con un término extra. Anarmónico. Y trata de ver. Cómo yo me puedo acercar. De una solución conocida. A ese término extra. De perturbación. Bien. Si nos vamos a segundo orden. Y aquí es cuando empieza. La expansión en sí. Y aquí uno. Uno se tiene que sentar. Y hacer un montón de términos. Básicamente. De nuevo. Tenemos la función. Consideramos el segundo orden. Ya que. Esta solución. La puedo volver a introducir. Dentro. De mi expansión. Y ahora. Aparte de la primera. Expansión que tengo. Tengo una segunda. Que depende de epsilon cuadrado. Que en cierta forma. Se asemeja. Ya que es. Los distintos pesos. Pero modulados. Por este. Uno partido por omega cuadrado. Menos. Menos. Omega n cuadrado. Y vienen los términos orden cubos. La cosa es que poco a poco. Los términos se complican. Básicamente. Porque está haciendo una expansión. Y. En principio. Si epsilon es suficientemente pequeño. Me basta con esto que está acá. Para saber cuánto es la modificación. De la frecuencia. Del omega. O sea. Básicamente. Si quito este omega para acá. Tengo que el omega cuadrado. Va a ser el omega k cuadrado. Más. Epsilon. K. K. Más. Epsilon cuadrado. Esa sumatoria. Y yo voy a hacer. Cómo. Corrijo la frecuencia. Debido a este. Este término. Por un lado. Está la solución. Y por otro lado. Está la frecuencia. Cómo se modifica. Debido a la. Y que es consistente. Con esta solución. Ya. Y eso. Porque. Esto no es como. Para hacerlo. En una clase. Sino que esto. Son cursos completos. Cuando se quiere. Uno quiere hacer el problema. De forma. Sistemática. Y. Y tal vez. Algunos de ustedes. Eventualmente. En algún contexto. Tengan que utilizar. Problemas similares. No. No a este nivel. Tan complicado. Matemático. Pero por ejemplo. Si tienen problemas. De. Resolver una ecuación diferencial. Por lo menos. No sé. Tal vez. En los casos. Que vaya a haber. En cosmología. Usualmente. Los problemas. Que son exactamente. Solubles. En cosmología. Son contados. Con la mano. Con el dedo de la mano. Entonces. Por lo general. Uno trata de utilizar. Elementos de teoría de perturbaciones. O otros. Métodos variacionales. Tal vez. Para tratar de. Acercarse a una solución. De forma. Como una serie convergente. En otros sistemas. De. Nanosciencia. Tal vez. No al nivel experimental. Pero sí al nivel. Más teórico. También. Propiedad de algunos elementos. De algunos. Materiales. Que se comporten más o menos bien. Pueden servir de base. Y con pequeñas. ¿Qué pasa con esto? Variación. Variaciones. Pero cuando tú lo. Cuando topas un material. Con una cantidad ínfima. Primero. Puedes saber. Cómo se empieza a comportar. Y ver. Cómo. Puedes pasar. De una transición. Eventualmente. A veces hay saltos. Discontinuos. Pero. Pasar de. De las características. De un material. A otro. De una forma. Un poco más controlada. Bueno. Este es un ejercicio. Para que también lo vean. Del FET. Y aquí es simplemente. Soltar la mano. Con respecto a la expansión. Primero con las funciones de Green. Y después. Darse cuenta de. Límite que está acá. ¿Qué cosa es? P sub n. ¿Dónde está P sub n? Los. Polinomios de Leyandra. O sea. Aquí en este caso. Como las funciones. Esto que está acá. Este operador. De esto en Lubil. Es básicamente la ecuación. De que te da como resultado. Los polinomios de Leyandra. Entonces. Tu Rho n. En este caso. Son tu. P sub n. De x. ¿Dónde está P sub n? Usualmente. Como decía. En el caso de la cuerda. Tu Rho sub n. Son las funciones trigonométricas. Seno de nk. Nx. Partido por. Por L. Si. Si la. Espero que. Ah. No estaba grabando. Simplemente que el internet se cayó. Ya. Ahí estamos. No. Básicamente. Lo que estamos teniendo acá. Es el. Básicamente. Como tu operador. De. De. Un rubil. Es relativamente genérico. Porque hay que fijar. Sigma. Tau. Y lo que sea. Tú en principio tienes. Eventualmente. Podrías tener las funciones. Las ecuaciones diferenciales. Que generan. Algunas de las. Funciones especiales. Que has visto en la carrera. Por ejemplo. Melellandre. Por ejemplo. Melellandre. Laguerre. Bessel. Fourier. Etcétera. Etcétera. Fourier esférico. Esférico armónico. Entonces. Eso va a permitir también. Poder. Tratar de resolver. Ver. O atacar. Muchos problemas. Distintos en física. Tomando en cuenta. Este término. Perturbateo. Y que es lo que se ve. Por ejemplo. En mecánica cuántica. En mecánica cuántica. La teoría de perturbación. Es que se ve. Y que tal vez. No se entiende mucho. Desde el contexto. Porque ya están. Bombardeados. En mecánica 2. Con. Todas las otras partes. De la mecánica cuántica. Pero es este mismo procedimiento. Simplemente que. Se ve. Con funciones de onda. En vez de. Que son los modos normales. De la ecuación de Schrodinger. Libre. O con un potencial conocido. Pero eso. Ya veamos. Si la grabación. No se va. Voy a parar la grabación. Para que. No se detenga esto. Stop recording.